Música Bienvenidos a Entre Libros, soy José Carlos Sirigoyen. Soy Alonso Raví. Hoy tenemos con nosotros a José Antonio Mezones, más conocido en el mundo del diseño gráfico como Goster. Apelativo que viene, por lo que entiendo, de un dibujo animado japonés del año 70, de un villano, ¿cierto? Así es, de sombrita. En tu criterio, en tu opinión, ¿cuál sería el elemento más importante, el elemento crucial en el diseño de un libro? El elemento crucial es la comunicación, es lo que tienes que decir, lo que tienes que transmitir, en el caso de una portada para un tema más de literatura o en general para cualquier cosa. Tienes que, de alguna manera, generar una conexión con el público y que de alguna manera pueda, desde la tapa, entender más o menos qué está pasando y sentirse, de alguna manera, atraído, generar empatía, llamar la atención, que suena cliché, ¿no? Pero, de alguna manera, eso es lo que tiene que suceder. Uno tiene que hacer algún tipo de clic con la gente. Este diseño sería, también, en buena cuenta, una interpretación, ¿verdad? Es una interpretación. Es imposible contar toda una historia desde una etapa. Entonces, hay que tener como una capacidad de síntesis bien importante y, sobre todo, ver de dónde, qué pedacito coge para contar y decir algo, ¿no? Que es lo más significativo de la historia. Lo más significativo de la historia, lo más relevante, lo más impactante, lo que podría empezar a generar una conexión, una empatía con el que está acercándose, digamos, a la góndola, ¿no? Encontrar un fragmento que te dé la idea de la totalidad, ¿no? Sí, más o menos, ¿no? ¿Hay mucha diferencia entre ser la carácter o la portada de un disco y la de un libro? ¿O el principio es el mismo? Yo creo que el principio es el mismo, ¿no? Son formas diferentes. Digamos, el contenido, de alguna manera, del libro, lo absorbes leyéndolo y de la música, escuchándolo, ¿no? Pero son cosas similares, ¿no? Los discos cuentan historias igual que los libros. En la música también hay literatura. Hay texto. Hay texto. Y así no lo hay. Igual también, de alguna manera, es un paisaje, te cuento una historia, te llevas a algún lugar, ¿no? Igual que lo libro. Hay una atmósfera siempre. Hay una atmósfera también, ¿no? Entonces... ¿Es difícil plasmar una atmósfera en una carácter de un disco? Es este... Claro, digamos que en el libro siempre tienes cosas más concretas, algo que sea poesía, ¿no? Que pueden ser cosas un poco más abstractas, más etéreas. Digamos que la poesía probablemente esté mucho más cercana al tema musical, aunque a veces en la música también hay... hay este... bandas, digamos, o proyectos que son bien concretos también. O conceptuales, ¿no? Sí, hay algunos que cuentan historias también bien concretas, ¿no? Así es. No tan etéreas. Pero digamos que sí, este... En el tema de la música hay mucho más interpretación, ¿no? Este... Mucho más espacio para el juego, en el caso de la literatura, de una novela, digamos, este... Hay cosas mucho más concretas, ¿no? Este... En los últimos... Tú tienes ya varios años en esto. ¿Has visto una evolución en el diseño de las portadas, los libros que se publican en Perú? ¿Hay una... hay un avance al respecto? Sí, yo creo que hay una evolución grande, este... Y sobre todo ahora creo que el tema del diseño del libro, en general, no solamente de literatura, sino en general, este... Tiene que ser un objeto, ¿no? Porque si no, ya no tiene sentido ser... Que sea físico, ¿no? ¿Te ha ocurrido que has comprado alguna vez un libro, un disco solo por la carátula, sin saber de qué se trataba? Muchas veces. ¿Sí? Muchas veces. Este... Algunas veces me he quemado, muchas veces no. Estefan Sankmeister, este... Que es un diseñador muy, muy conocido, eh... Él tiene esa... teoría, no sé, pues esa hipótesis de que una tapa de un disco bien diseñada generalmente contiene buena música. Este... A veces no pasa, pero... Pero generalmente... Pero generalmente sí, ¿no? Alguien que cuida todo, como cuida la música, en verdad... Se preocupa por el impacto también, Se preocupa por todo también, ¿no? Y ahora que hay, por ejemplo, un mercado editorial tan activo, digamos, con tantas editoriales, ¿te parece a ti que hay una evolución positiva, digamos, en el diseño de libros en el Perú? Yo creo que sí hay una evolución positiva, ¿no? O sea, en el tema de los coffee tables se evolucionó muchísimo, a veces hay cosas mucho más interesantes en las tapas también. Hay más riesgo que antes, ¿verdad? Muchísimo más riesgo, ¿no? Sí, sí. Mucho más cultura visual también, no solamente de los diseñadores, sino de la gente que recibe, ¿no? ¿Cuáles han sido tus influencias mayores a la hora de trabajar, caráctulas? Bueno, inicialmente yo llevo al diseño por la música punk y después por la cultura skate, ¿no? Entonces, esas básicamente fueron mis grandes influencias inicialmente, después se han abierto más, ¿no? Pero probablemente han sido, pues, este... ¿Cómo lo que hace Savile, por ejemplo? Peter Savile, por ejemplo, ¿no? Que hizo todas estas tapas para Factory Records, The Division, New Order, Malcolm Garrett diseñó estas tapas para los basscocks también, Jamie Reid, que fue diseñador de esas famosas carátulas de los pistols, este... Y después hay un montón de gente relacionada al tema de la música que han sido grandes directores de arte y grandes diseñadores también, Y en el mundo del skate también, también hay una cultura visual súper rica, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho a ver, muchísimas gracias, José, por tu visita. Una entrevista muy rica y la verdad muchas cosas que desconocemos porque no estamos en este mundo, pero por eso mismo ha valido mucho de pena tenerte aquí. Gracias. Gracias a ustedes, por favor.